Un cordial saludo a la comunidad de la rectoría Uniminuto Virtual y a distancia. En el marco de la estrategia de internacionalización de nuestra rectoría, una de las líneas que buscamos fortalecer es la internacionalización de la investigación y la movilidad estudiantil, tanto saliente como entrante. El día de hoy nos acompaña José Ramales Montes, estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, estudiante de la maestría en desarrollo económico y cooperación internacional, quien a través de la cooperación que tenemos con diferentes instituciones en el ámbito nacional e internacional se encuentra siendo una estancia de investigación en nuestra rectoría. Hola, mi nombre es José Luis Ramales Montes, soy mexicano, particularmente de la ciudad de Puebla y estoy aquí durante tres meses realizando una estancia de investigación en la UBD, particularmente en la Escuela de Economía Solidaria. Mi tema de investigación es por supuesto con la población recuperadora, pero también tiene que ver con una propuesta de centros de acopio comunitario y lo que decimos es que es una estrategia de transformación tanto personal como colectiva para una sociedad, tanto en ciudades como en campo, más sostenible. Gracias y saludos. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Ana María Torres, directora de la Escuela de Economía Solidaria de Uniminuto UBD. Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales, ya que ella nos ha permitido generar unos enlaces con investigadores de talla internacional, como es el compañero José Ramales, quien viene de la Universidad de Puebla y está desarrollando con nosotros una investigación de identificación de actores y oportunidades de red con grupos recicladores. Para nosotros el apoyo de la investigación nos permite generar alianzas a nivel nacional y a nivel internacional con el fin de diseñar este modelo que tanto lo necesitan los grupos vulnerables como son los recuperadores ambientales de Colombia y el mundo. Muchas gracias.